Sabes mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué, Santa Claus llegó a la ciudad El todo lo apunta, el todo lo ve, te sigue los pasos, estés donde estés, Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes, te mira al despertar, no intentes ocultarte de él, pues siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, él lo sabe todo, no intentes oír, Santa Claus llegó a la ciudad La cosa es que cuando Santa Claus llegó a la favorita, no me trajo nada Nada, nada, nada